Soñar contigo es lo más bello que me ha podido suceder Una noche más de mi vida va pasando Y es un lento amanecer que no quiere llegar Sin querer no me encuentro abrazado a mi amada pensando en ti Qué bonito sería mi amor si tú estuvieras aquí Doy mil vueltas en mi cama y no te puedo hallar Te busco entre mis sábanas y tú no estás Te imagino desnuda a mi lado y estoy mojándome Quiero soñar contigo esta noche que estoy amándote Soñar contigo un sueño de amor Tu ropa tirada en el suelo y sentir que me quema tu fuego Soñar contigo un sueño de amor Y ya nunca despertar de mi sueño de amor Quisiera despertarte de estas noches y decirte cuánto te quiero ¡Viva! Una noche más de mi vida va pasando Y es un lento amanecer que no quiere llegar Sin querer no me encuentro abrazado a mi amada pensando en ti Qué bonito sería mi amor si tú estuvieras aquí Doy mil vueltas en mi cama y no te puedo hallar Te busco entre mis sábanas y tú no estás Te imagino desnuda a mi lado y estoy mojándome Quiero soñar contigo esta noche que estoy amándote Soñar contigo un sueño de amor Ver tu ropa tirada en el suelo y sentir que me quema tu fuego Soñar contigo un sueño de amor Y ya nunca despertar de mi sueño de amor Soñar contigo un sueño de amor Soñar contigo un sueño de amor Ver tu ropa tirada en el suelo y sentir que me quema tu fuego Soñar contigo un sueño de amor Ya nunca despertar de mi sueño de amor Soñar contigo un sueño de amor Ver tu ropa tirada en el suelo y sentir que me quema tu fuego